Bueno, estamos a poco de que se cumplan dos años del pase a la inmortalidad de Néstor Kirchner. Queríamos preguntarle cómo podemos pensar el legado que nos deja Néstor. Sí, Néstor nos dejó muchísimos. No sólo legados como enseñanza, sino legados como misiones. Una es la política como militancia y como gestión. Néstor no entendía la política si no era militantemente. Pero no la militancia ajena a la prolija y eficiente conducción del Estado. Y la administración del Estado en beneficio del pueblo. Por otro lado, creo que dejó una manera de pensar desde el sentido común popular. Para oponerse al sentido común que el liberalismo transmitió como modelo antipopular a través de los medios masivos de comunicación. Y una agenda de enfrentamiento con las corporaciones que no teníamos nadie. Y eso hay que ser justo. Que se había ido de la aspiración de los sectores políticos, incluso populares. En esto de resolver el dilema democrático de quien gobierna. Si gobierna quien elige el pueblo o gobiernan los grupos concentrados mediáticos empresarios. Por lo tanto, la misión que nos deja es seguir profundizando un proyecto que es armar una sociedad más igualitaria. Más armónica, más equilibrada. Basada en la decisión autónoma del Estado. En la producción, en la distribución justa de los frutos del crecimiento y en la integración del continente sudamericano. Una de las cuestiones que abrió también a partir de su muerte fue la disputa por el legado. Hoy por hoy sectores que supieron ser afines al kirchnerismo, luego rompieron. Se disputan un poco el legado de Kirchner. ¿Cómo ve esta situación? Quiero que quien sea el continuador del legado de Kirchner es el que el pueblo elija. Y hoy es no solo la presidenta, sino la jefa política del movimiento nacional que es Cristina. Quien se enfrenta a Cristina, o sea, quien se enfrenta a sus decisiones estratégicas está enfrentando el proyecto. El movimiento nacional en general, y el peronismo en particular, es un movimiento policlasista, intergeneracional, federal, heterogéneo, que avanza y retrocede, que tiene por su propia heterogeneidad contradicciones. Lo que tiene es un inmenso consenso en cuanto a quien es el jefe político decide la estrategia. Y quien se antepone a esa estrategia está en contra del proyecto. Lo que pasa es que hay sectores que se equivocan creyendo que no son conducidos, que son socios del proyecto. Otros que tienen límites, que hasta acá llegaron, que más allá de este momento histórico no quieren seguir enfrentándose o profundizando. Y ahí están los que por apetencias personales, con un inmenso egoísmo político, si no reciben lo que buscan, se van con el adversario o incluso con el enemigo histórico. Y eso es un pensamiento liberal, anteponer aspiraciones individualistas a los proyectos colectivos. Y después, para terminar, hay una forma de gorilismo que viene desde Evita. Cuando Evita muere se transforma en la revolucionaria y Perón en el reaccionario. Aún en quienes odiaban a Evita, porque la enaltecen para enfrentar a Perón. Y cuando Perón muere, es resaltado por aquellos que lo enfrentaron siempre para criticar a Kirchner. Y ahora algunos quieren recordar y engrandecer a Kirchner para criticar a Cristina. Son formas de neogorilismo, de usar a quienes ya no están y a quienes odiaron cuando vivían en pos de enfrentar el proyecto. Gracias. Gracias.